Para invitarles a la reunión del próximo viernes, recordando que los resultados de la lucha que emprendimos hace más de un año están ya viéndose de manera más concreta. Hay muchas cosas que están ya ocurriendo para beneficio nuestro y entonces queremos celebrar, queremos repasar todas esas incidencias con ustedes y animarlos a que sigamos en la lucha. Porque si bien es cierto, las leyes nos están favoreciendo legalmente, pero aún las empresas siguen de una u otra manera agrediéndonos y entonces es necesario que permanezcamos alertas y respondiendo también conjuntamente a las artimañas y a las represalias de las empresas contra nosotros. Gracias.